Y cambiamos el orden de las noticias y de acuerdo a información proporcionada por las autoridades, el 20% de alertas Isabel Claudina corresponde a mujeres que han huido de su casa por violencia intrafamiliar. De cada 100 alertas por desaparición de mujeres, 20 corresponden a casos de víctimas que dieron de su agresor por violencia intrafamiliar. De acuerdo con la última actualización de alertas Isabel Claudina, son 673 las que se encuentran activas, con un promedio de seis desapariciones diarias. Tenemos un 20% de las mujeres desaparecen con sus hijas y sus hijos. Está huyendo del círculo de la violencia. Tenemos un 6% de mujeres que padecen de alguna discapacidad. Jaime, demencia femenil, se pierden, pero las ubicamos con más rapidez. Y un 54, 56 que son vinculados a delitos y otro porcentaje vinculado a violencia simbólica o violencia a los derechos humanos de las mujeres. Esto nos marca un compás o un indicador muy fuerte que las mujeres desaparecen porque están sufriendo en muchos de los casos violentos. De acuerdo con los protocolos del Ministerio Público, cuando la pareja de la desaparecida activa la alerta, se buscan antecedentes de violencia intrafamiliar. A veces es la pareja, pero el protocolo nos manda a buscar si hay antecedentes de violencia para no dar información. Pero sí, porque puede hacer que se utilice como un mecanismo para encontrarla. Se ha dado el caso. Huyen de ellos, huyen de ellos. Están huyendo de sus perpetradores. Lo que nos pasó mucho en tiempo de pandemia es que se desaparecían a las 6, 6 y 4, cuando estaba el toque de queda. Y es un porcentaje muy alto también de mujeres que están huyendo de sus perpetradores. Ahora, ayer precisamente tuvimos reuniones con el cónsul de México y el Ministerio de Gobernación y Ministerio de Relaciones Exteriores para sumar esfuerzos en los estados mexicanos y estados de Estados Unidos para que cuando ubiquemos a una mujer que se resguarda, pues por lo menos sepamos por qué es que se está movilizando voluntariamente o por otros componentes huyendo de la violencia o por otras aspiraciones económicas. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Guatemala, el Ministerio Público contabiliza en lo que va del año 55 mil denuncias por violencia física, psicológica y económica. Y de esta manera concluimos este espacio de contenido de noticias nacionales. Vamos a la pausa, pero luego del corte comercial regresa mi compañera Odili Pineda con lo más destacado del acontecer internacional. Yo me despido deseándole la mejor de las noches. Que descanse.